Uh, que divertido juguete Hola a todos, bienvenidos al canal Hoy vamos a abrir Este juguete de Disney Que se llama Animators Collection de Disney Y son las princesas de niñas, super bonitas Y bueno, me compraron a Ana Y está super chévere este juguete Así que vamos a verlo Ok, vamos a abrirlo hoy Así que vamos a sacar todo, todo lo que incluye Bien, con la muñequita de Ana Super bonita Me encanta su peinado, el pelito Muy linda Su vestido es super bonito Y me encantan sus zapatitos de niña Así miren Muy linda Y me encanta su carita Está super, super tierna la muñequita que incluye A ver Incluye también Uh, que pesados Bien, incluye los trolls Incluye a dos A esta que es una niña Sí Y también incluye un troll grande Muy bien, miren Parecen como koalas Y están muy pesados No mentira, es broma Dejémoslos por aquí Súper tiernos, me parecen a mí Y miren Oh, tenemos zanahorias ¿A quién le gustan las zanahorias? Mmm, claro que sí ¡Claro que sí! ¡Ahhh! ¡Es Ben! Y miren esto Oh, quiere comer algunas Increíble Miren, de este pedacito Abre su boquita Abre su boquita Cuerda Ahora cogemos a Es Ben Miren que lindo Vamos a encajarle esto aquí En el cuello En el cuello aquí Súper bonito Su vestido Muy brillante De color verde Su carita Súper tierna Me encanta Esta muñequita La muñequita Igualita Casi igualita Esta tiene trenzas Y aquí Ella tiene Como unas colitas Muy lindas ¡Nanana! Y tenemos también El cepillo Para peinar A Ana Muy lindo Mírenlo Para peinarla Así Muy bonito Cepillito De color rosado Y tiene Un corazoncito Vamos a darle Unas zanahorias ¿Ven verdad? Vamos a ver ¡Qué chistoso se ve! Bueno Ahora Les voy a mostrar Una muñequita Que yo tengo Y es igualita A esta Pero un poquito Más grande Vamos a verla Aquí la tengo Es esta Muy bonita Y miren que es Igualitica Igualitica O sea La mirada Todo bien Esta mira Esta mira los ojos Hacia allá Y esta También Tienen El mismo Peinado La misma ropa Y hasta Casi Los mismos Zapatos Porque esta Tienen Dejárselo Dejárselo Para guardar Todo nuevamente O si lo sacamos Queda como Un maletíncito Un maletín Sí Así Y se puede Coger Y muy bonito Aquí dice Miren Disney Animation Collection Súper chévere Así se llaman Los juguetes Y digamos Que son como Varias princesas O sea Venía por ejemplo Blancanieves También había Uno de Elsa Y bueno A mí el que más me gustó Para mí Era Anna Porque a mí Anna me parece Muy tierna A mí el de Frozen Es la que más Me gusta Y Elsa También es muy bonita Pero me parece Anna Muy tierna Muy tierna Sí Y me encantó Que venía Con esta muñequita Y miren Aquí tiene Supuestamente Como unos zapatitos Bien Súper bonito Este juguete Me encanta Que incluye Los troll Muy bonitos Miren Y sobre todo Son muy chistosos Muy tiernos También Esta es muy tierna Y el otro Es muy chistoso Aquí está Sven Vamos a quitarle El trineo Y vamos a darle Un poquito más de comida Debe tener hambre Porque bueno Encerrado en esa caja Quiero comida Sven Tú no hablas Eres un animal Sí Sí Es tan delicioso Seguro Vamos a dar un paseo En el trineo De Sven En el trineo Ok Vamos a empezar El paseo Aquí Traen el stroll Pero ellos Decidieron Que no iban a venir Porque Como ellos son Muy pesados Pues De pronto No funcionaba El paseo Miren Como se mueve El trineo Súper chévere Y bueno Me di cuenta Que la muñequita Flexiona Sus piernas Miren ¿Ven? Se puede sentar Así entonces E ir en el trineo Vamos a sentarla Por aquí Así Muy bien Sentadita Con su muñeca Ahora Vamos a hacer el paseo Uy Ya les ven Salta Y hay que empujarla Del trineo Así Y miren Que él parece Que caminara Uy Se salió Es Ben Bien Vamos a sentarla Súper chévere Este paseo Ahora Es Ben Se ganó Una zanahoria Sigamos Ok Este fue todo El juguete De Disney Animators Collection Está súper chévere Y bueno Aquí tengo el cepillito Porque vamos a peinar Un poquito Entonces ¿Ven? Ahora va a comer Y bueno Dejamos Lo que disfrute De sus zanahorias Muy deliciosas Y saludables Miren Esto fue todo 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 Por hoy Porque bueno Ya hemos terminado Eso era todo Lo que incluía El juguete Súper chévere Que el trineo Rueda Viene con los trolls Muy bonitos Ana Me encanta Una presencia Súper tierna Y más cuando era de niña La muñequita No sé Me encanta Está súper tierna Y bueno Me encantó El juguete Espero que a ustedes También les haya gustado Mucho Este juguete Si fue así Si les gustó mucho Este juguete De Disney Anime Anime A ver ¿Cómo se llama? Animators Collection Si les gustó mucho Pues solo por aquí abajo Le dan like al video Me dejan sus comentarios Si les gustó el video Y el juguete Claro Y compártelo con tus amigos Este video Para que puedan conocer Esta divertida colección De Disney De estas muñequitas princesas Que están súper chéveres Me encantó el juguete Y bueno Voy a seguir jugando Con él Así que si quieren Que veamos más videos Con este juguete También déjenmelo En los comentarios ¿Ok? Bueno Espero que hayan disfrutado mucho Esto fue todo por hoy Y suscríbete al canal Para que veas nuevos videos Todos los días Si ya estás suscrito Sigue disfrutando De muchos videos más Así que Los veo En otro video ¿Ok? Bye bye Sofie Shopping TV ¡Suscríbete al canal!